Con la dinámica que llevamos, con los resultados que hay, seguramente desde fuera podemos ser las favoritas. Nosotras nos gusta mirarnos a nosotras, trabajar duro y al final es un partido único, con un título de por medio estoy segura que tanto nosotras como el logroño lo van a dar todo para llevarse este partido. Para mí es un fruto a las competiciones, está claro que nosotras trabajamos y entrenamos para ganar y todo lo que sea sumar títulos es bueno para nosotras y a nivel individual, está claro. Ya sea Copa de la Reina, sea Liga, sea Supercopa, sea Champions, todas las competiciones nos ilusionan y está claro que suma más, así que vamos a por él. Recuerdo un partido muy duro, muy disputado, que al final se convirtió un poco como un partido de ida y vuelta, con muchas transiciones y pues es lo que te digo, que al final en aquel tiempo igual el español podía tener mejor equipo que el Barça y ya te digo que al final estos partidos a partido único, cuando te juegas un título puede pasar cualquier cosa. Son tantos años en el fútbol y pasan tantas cosas, todo pasa muy rápido pero a la vez lento y a veces esos recuerdos, si no te lo recuerdan se desvanecen un poco y bueno recordándolo así pues muy bonito. Recuerdo esa final, fue en el País Vasco además, creo que ganamos 3-1, se nos puso igual de cara pronto el partido y hicimos, recuerdo una bonita final, un gran partido por parte nuestra y contra un gran rival como era el Rayo Vallecano. Es una competición donde la puede ganar cualquier equipo y al final es un título más que suma muchísimo. Es un gran conjunto, la verdad que están trabajando muy bien, tienen sus cosas claras, tienen su filosofía de juego muy clara y al final eso es lo que les hace también llegar a donde han llegado. Primero es la sanidad, primero es que todos estemos sin ningún tipo de problema en cuanto a contagios, minimizar todos esos posibles contactos y bueno pues si ahora tenemos que vivir esta situación pues hay que adaptarse, hay que saber jugar también con esta situación y al final lo principal es la salud. Al final si tú consigues mantener la portería a cero con el potencial que tenemos arriba es factible que puedas meter algún gol y así estando en la gran mayoría de los partidos. Importantísimo, portería a cero y seguro que alguna que podremos tener arriba a los sinos entra. Está claro que la motivación está arriba del todo y bueno pues está claro que superar récords siempre gusta así que vamos a ir a por ello.